¡Vamos a hacer una ola desde aquí! ¡A la 1, a la 2, a la 3! ¡La Ola del Pueblo! ¡Que viva el pueblo de Venezuela! ¡Viva el pueblo de Venezuela! Bueno, qué sorpresa tan grande. Impresionante la sorpresa. ¿Pero quién los convocó a ustedes? ¿A qué hora llegaron? ¡El pueblo está alerta en las calles y no lo para nadie! ¡Miren! Yo no sabía que ustedes estaban autoconvocados. Vamos a bajar las pancartas, por favor. Es impresionante, de verdad. Saludo por allá a los trabajadores, a las trabajadoras, a la Milicia Nacional Bolivariana. Un saludo a todo el pueblo. Por aquí, azul. ¿Quiénes son ustedes, los de azul? Esa de... Mira, la de lentes oscuras que se voltea para atrás, no quieren que la vean en la cara. Salte de ahí, pues. ¿Ustedes son de dónde? ¡Correcto! ¡Y ustedes son el pueblo de Caracas! Impresionante, pues. Porque ayer... Fíjense ustedes. Ayer estuvimos aquí, Elías. Camarada Elías Hago. Un aplauso, Elías. Aristóbulo. Eduardo Murachí. Daniela Ponte. Los estudiantes de la Universidad Nacional Experimental. ¡Que vivan los estudiantes! Miren, impresionante, porque ayer estuvimos, porque regresé de la gira, ¿verdad? Y se puso de punta a punta, de aquí hasta Cantebé. Había más de 25 millones de personas. Ustedes saben por qué digo esto, ¿verdad? Porque, bueno, utilizando la base de cálculo de Jesús Chubo Torrealba, según la base de cálculo de él, aquí hay 25, ¿no? ¡33 millones de personas! Vamos a ponernos serios, ¿vale? Yo saludo la manifestación pacífica hasta esta hora, hasta esta hora, de la oposición, muy bien. Cuando ellos quieran marchar, en paz, muy bien. Y saludo a los venezolanos, que aunque los hayan engañado una y mil veces, son de la oposición. Mi saludo respetuoso desde aquí, con el pueblo bolivariano en las calles. El saludo de todo el pueblo de Bolívar y de Chávez. Es lo primero. Saludar con respeto. Saludar con respeto a los estudiantes de la Universidad Bolivariana. ¡VV! ¡U-U-VV! Saludar con respeto, ¿verdad? Saludar con respeto a las calles. Saludar con respeto a los venezotanos. ¿Qué cantas tú? Estas mujeres trajeron un canto bello aquí. ¡Un beso a toda la mujer venezolana! Vamos a escuchar, ¿dónde están las mujeres? Regularzón, regularzón, ¿dónde están las mujeres? ¿Y dónde estamos los hombres? Parecen unos vikingos, creo que ganamos Probamos otra vez ¿Dónde está la mujer venezolana? Nos ganaron pues ¿Dónde está el hombre de la patria? Aquí estamos pues Y los hombres y las mujeres de la patria Los hombres y las mujeres de Bolívar Saludamos respetuosamente A los hombres y mujeres de la oposición Que están hoy allá en la Plaza Altamira Como siempre deben estar Vamos a darles desde aquí un aplauso a ellos Yo llamo al respeto a las ideas Llamo a la convivencia Así como llamo a la lucha y al combate Y que no se equivoquen con nosotros Yo llamo al trabajo ¿Qué necesita Venezuela en este momento? Que dejemos de trabajar o trabajo Yo llamo al trabajo Y con el trabajo A derrotar a aquellos que quieren hacerle daño a nuestra patria Que quieren llevarnos a una espiral de violencia A aquellos que quieren llevar a la patria A una desestabilización No han podido Ni podrán llevarnos a la desestabilización Más nunca Engañan Y engañan Y engañan Fíjense ustedes Yo estaba hoy Estuve Ustedes vieron la instalación del Consejo de Defensa de la Nación Yo activé hoy El artículo 323 de la Constitución Para Avanzar Hacia un diálogo superior Y la búsqueda de nuevas respuestas Para que en Venezuela haya justicia Haya paz Se respete la Constitución Y me sorprendió Cuando vi la imagen De la movilización que ha hecho el pueblo de Caracas hoy sin convocatoria Porque esta marcha se hizo sin convocatoria Y aquí está el pueblo de Caracas Diciendo Queremos paz Queremos patria Queremos revolución De punta a punta Que nadie se equivoque Están borrachos de desesperación Algunos sectores de la derecha A principios de año estaban Borrachos Borrachos De Ambición Porque tuvimos un traspies electoral Y ellos estaban Desesperados Pero por Otras características Estaban borrachos Y envalentonados En enero En febrero En marzo Ya hoy por hoy Puedo decir Que ya no están borrachos De ambición En las características De principios de año Ahorita están desesperados Y han recibido La orden del norte De acabar con la revolución bolivariana Como sea Este es el coletazo De Obama Que se va Es como un huracán Que deja coletazos De lluvia De viento Obama se va Y quiere destruir A Venezuela Antes de irse Lo vamos a permitir Así que Yo quedé sorprendido De ver esta Inmensa manifestación Una manifestación De patriotismo De valores Mira le está pegando El sol fuerte A esta mujer ¿Qué pasa con eso? Que la quite No puedes ver No la dejas ver Por eso le dije Una vez que terminamos Miren Yo dejé instalado El artículo 323 El consejo de defensa De la nación Y vamos a Sancionar de manera Permanente Para buscar Acciones Respuestas Ante la amenaza Golpista De la derecha Que quieren Volver a sabotearle Las navidades A los venezolanos Vamos a permitir Que le saboteen Las navidades A Venezuela Ustedes saben Que no lo voy A permitir Yo solamente Le digo A la derecha Bajo un poquito El cartel Por favor Yo solamente Le digo A la derecha Cojan mínimo Cojan mínimo Dejen 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 Intolerancia ¿Cuál es el resultado del odio y la intolerancia? La violencia La exclusión física, política del adversario Y la derecha venezolana ha tomado el camino del odio, de la intolerancia Porque quiere el camino de la violencia Cojan mínimo Cojan mínimo Se los digo con la mayor altura Moral, espiritual Que pueda tener Se los digo a nombre de nuestro señor Jesucristo Se los digo a nombre de nuestro pueblo Basta de odio, basta de intolerancia Basta de golpismo y de conspiración Venezuela lo que necesita es trabajar Trabajo y más trabajo para tener patria Yo llamo a la clase obrera Levanten la mano los trabajadores y trabajadoras presentes Yo llamo a los empresarios honestos Al trabajo Ahora que quieren parar el país Bueno, Diosdado lo denunció Mario Silva lo denunció Y ellos salieron a decir que era mentira Porque el plan no lo hicieron ellos El plan se lo hicieron en la embajada gringa Y ellos a pesar de que están fracasados Mantienen su plan de hacerle daño al país Hay dos opciones Dejar que ellos le hagan daño al país O salir a trabajar Y dar todo lo bueno que está dentro de nosotros ¿Qué vamos a hacer? ¿Le vamos a hacer daño al país? ¿O vamos a trabajar y trabajar y trabajar? Que el pueblo decida Trabajo y más trabajo Están repitiendo Mira el esquema del año 2002 completico Es increíble Están repitiendo el esquema del año 2002 igualito Yo llamo a la clase obrera A los empresarios Y a todo el pueblo A cerrar filas Con la defensa del derecho al trabajo A la paz A la prosperidad Y a la vida de Venezuela Para eso instalé el Consejo de Defensa de la Nación Ahora está en sesión permanente Y por eso le dije Aristóbulo Acércate Y darle un saludo al pueblo En mi nombre Eliajagua Pero después Después dije Yo mismo me voy para la avenida Yo mismo me voy para la calle Aquí estoy pues Para darle un saludo Un abrazo Un beso De patria Un beso de amor Y para que cantemos Y bailemos la canción Y el canto de la patria Para que unamos nuestra fuerza Si queremos patria Necesitamos defender la paz Si queremos patria Necesitamos defender la constitución Si queremos patria Necesitamos defender El legado hermoso y maravilloso Del comandante Hugo Chávez Fría Que es el pueblo de Venezuela Su legado activo Así que es impresionante Los tiempos que estamos viviendo Tiempos de revolución Tiempos de conciencia superior Tiempos de vida De un pueblo Que sabe muy bien Lo que tiene que hacer Yo sé que ustedes saben Lo que tienen que hacer En cada etapa En cada momento Lo sé Y lo que los llamo es A que continuemos Este curso A que mantengamos El norte La asamblea nacional Lamentablemente Ha tomado el camino Del desacato A la constitución La asamblea nacional Ha alineado Ese poder Legislativo de la patria Con los intereses De la embajada gringa Yo creo que la asamblea nacional Se le pasó el tiempo Yo creo que Ramos Alú Destruyó En tiempo récord Lo que era uno de los orgullos De Venezuela Su poder legislativo No han querido 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 Bajo ningún aspecto Dialogar Yo invité a Ramos Alú Hoy Y estaba obligado Por la constitución Que van a asistir Al consejo de defensa De la nación Y no asistió Le entró culillo Otra vez a Ramos Alú Ahora Ramos Alú Yo lo dije la otra vez ¿No? Ay pobrecito Maduro No hable más de Ramos Alú Que es un viejito Viejito Pero es un viejito Bien 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 fraudulento Bien farsante Ahora anunció Que se retiran Del diálogo nacional Yo lo digo Y lo ratifico hoy El domingo Está convocada A la mesa De diálogo nacional Y yo Voy a asistir A esa mesa De diálogo nacional Porque yo quiero El diálogo Por la paz Del país No le tengo miedo Al diálogo No le tengo miedo A la paz Soy un guerrero De la paz Soy un combatiente De la paz Baja esa bandera Hermanito Por favor Por aquí también Señorita Hermanita Por favor Hermanito Por favor ¿Cómo se puede llamar A un grupo político ¿Cómo se puede llamar A un grupo político Que es capaz De desconocer Su palabra Escrita y firmada Ellos firmaron El documento Que leyó El enviado Del papa Ellos lo firmaron ¿Ustedes lo vieron? Yo voy a pasar En cadena Nacional Hoy El documento Leído Por el enviado Del papa Para que todos Lo puedan ver Aquí está Elías Agua Miembro De la comisión De diálogo Nacional Por parte De las fuerzas Bolivarianas Y revolucionarias Y chavistas ¿Verdad? Cuando nosotros Ponemos nuestra palabra Y nos comprometemos La cumplimos Siempre Así nos educó El maestro Nuestro maestro Hugo Chávez Ahora resulta ¿Cómo se puede llamar Esto? Que Ramos Alú Anuncia hoy Que no va Al diálogo Nacional Que ellos No se van A sentar A dialogar ¿Cómo se llama Esto? Insensatez Irresponsabilidad Cobardía Sí Se llama Insensatez Irresponsabilidad Y cobardía Ante el desconocimiento De Ramos Alú Del documento Oficial Leído por el enviado Del papa Mi respuesta es Quiero diálogo Y yo mismo Personalmente Voy al diálogo Nacional No tengo dudas De la necesidad De un diálogo Porque nosotros Los guerreros Las guerreras Somos recios En la defensa De nuestras ideas Somos convencidos Antimperialistas Somos capaces De dar nuestra propia vida Si fuese necesario Por defender esta tierra Por defender esta patria Por defender el futuro De Venezuela Pero somos hombres y mujeres De diálogo De ideas Somos hombres y mujeres de diálogo De palabras Después de que ven Unasur Fíjense ustedes Ellos dijeron No nos sentamos a dialogar Contigo Maduro Yo no me voy a sentar A dialogar contigo A menos que haya Invitados internacionales Maduro Así dijo él ¿O no? Invitamos a Unasur Invitamos tres prestigiosos Ex-presidentes de España República Dominicana Y Panamá Y después ellos dijeron Maduro Invita al Papa Y yo dije Muy bien Invito al Vaticano Invito al Papa Y el Papa puso Un enviado especial Personal Para que vinieran Y después de que Firmamos un documento Y asumimos un compromiso Público Nacional y mundial Ahora ellos van a desconocer Ese compromiso No Allá ellos Con su inmoralidad Con su doble rasero Y acá nosotros Con nuestra moral Con el pueblo Acá nosotros Con nuestra ética política ¿Cuál es la alternativa Al diálogo? ¿La guerra? ¿Cuál es la alternativa Al diálogo? ¿El enfrentamiento Entre los venezolanos? ¿Cuál es la alternativa Al diálogo? ¿Un golpe de Estado? El diálogo No tiene alternativa Darío Un saludo A Blanca Ecao Blanquita Ecao Ministra de la Mujer Un saludo A Héctor Rodríguez Está llegando A Darío A Darío Viva El diálogo No tiene alternativa La paz No tiene alternativa Nosotros queremos Diálogo Porque queremos paz Y que queremos paz Porque queremos prosperidad Para el pueblo Y queremos prosperidad Para el pueblo Porque queremos felicidad Prosperidad Prosperidad nacional Y felicidad social Dos principios Bolivarianos Esgrimidos En el discurso De angostura Del 15 de febrero De 1819 Prosperidad nacional Seguridad social Estabilidad política Y felicidad Para el pueblo Lo dijo el libertador Hace 200 años Queremos diálogo Porque queremos paz Prosperidad Felicidad Y ellos no quieren diálogo Porque quieren Un golpe de estado Cruento Tipo Pinochet En Venezuela Porque quieren La intervención Gringa En Venezuela Y en Venezuela No va a haber Ni golpe de estado Ni intervención gringa En Venezuela Se va a imponer El pueblo Se va a imponer La paz Se va a imponer La revolución Bolivariana Fundada por nuestro Comandante Hugo Chávez Ese es el dilema Por eso Yo estoy de acuerdo Con lo que estaba diciendo Elías Oído Para que todos estos sueños Se hagan realidad Necesitamos un pueblo En la calle Debatiendo Defendiendo la revolución Necesitamos un pueblo Trabajando Produciendo Necesitamos un pueblo Estudiando Formándose Necesitamos un pueblo En la calle Movilizado De manera permanente Defendiendo el derecho A la paz Por eso Los felicito Por esta marcha Esta movilización Maravillosa Multitudinaria Ramos Alú Escúchame No te equivoques Ramos Alú Mira que has cometido Muchos errores Ya Ramos Alú No te equivoques Conmigo No me subestimes Ramos Alú Yo llevo la voz De un pueblo De este pueblo Que es el pueblo De Bolívar Que es el pueblo De los libertadores Ramos Alú No te equivoques Conmigo Y por este pueblo Estoy dispuesto A hacer todo Lo que haya que hacer Para defender El derecho A la vida A la paz A la prosperidad Y a la felicidad Nacional Por eso hoy no estaba previsto En la agenda Vamos a darle un aplauso A la misión José Gregorio Hernández Hoy está cumpliendo Años Nuestro santo Del pueblo Que viva José Gregorio Hernández Pido las bendiciones A José Gregorio Aquí a una cuadra Periodistas internacionales A una cuadra De aquí Murió José Gregorio Atropellado Por un carro Que viva Argentina Aquí está la bandera Argentina Que viva Néstor Que viva Cristina Y hoy también Está cumpliendo años El gran líder Indio El jefe del sur Evo Morales Aima Un aplauso De cumpleaños A Evo Morales Que suenen Los tambores Vamos a cantarle Un cumpleaños A Evo Vale Cumpleaños Feliz Te deseamos A ti Cumpleaños Evo Cumpleaños Que viva Evo Que viva Suramérica Que viva Bolivia Bueno Yo no tenía previsto Esta Esta parte De la agenda De trabajo Porque uno se organiza ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer A las 7, a las 8, a las 10, a las 12, a las 3, a las 4? Son las 2 y cuarto de la tarde Y me siento feliz Así quisiera que fueran todos los días de la vida La felicidad mía Es verlos a ustedes Es sentir su amor Es sentir su apoyo Es ver que hay un pueblo Que Chávez no aró en el mar Que Chávez sembró profundo En el alma De su pueblo venezolano Y que Chávez no se equivocó Aquí está el pueblo venezolano De pie Así Vamos a saludarlos aquí ¿Vale? Una ola De aquí para allá Una ola Pero con grito A la 1 A las 2 A las 3 ¡Lanza la ola! Allá va la ola La ola de esperanza La ola de amor Aquí estoy yo pues Aquí estoy yo Aquí estoy De frente al pueblo Siempre Defendiendo lo más grande Que tiene la patria Y aquí estaré En este palacio Que le pertenece Al pueblo de Venezuela Y a este palacio Y a este palacio De miraflores No vendrá Ni entrará Más nunca La oligarquía Pitiyanqui De Venezuela No volverán Más nunca A este palacio Del pueblo Así lo digo Así lo decreto Y así lo lograremos Que viva El pueblo De Venezuela Que viva La patria Y su resta Que viva El espíritu Eterno De Hugo Chávez Fría Que viva Bolívar Hasta la victoria Siempre Venceremos Música Gracias Gracias Gracias